que nos ha tenido en una esperanza viva exactamente así es que no se les ocurra de ninguna manera dar un paso atrás porque el día del Señor Jesús se acerca pero todos los que se cansan, se van para atrás pues van a quedarse atrás así como la mujer de los, se le ocurrió mirar para atrás y ese fue el problema que a mucha gente se le ocurre mirar para los lados o para atrás y ahí se pierde porque se pierde así es que en el nombre de Cristo Jesús su servidor Carlos Delgado y su esposa presentes aquí en esta cabina de radio en vivo para que no crean que es una grabación en vivo Dios ha tenido misericordia y nos da la oportunidad de seguir adelante con la ayuda de todos los que participan para todos los que participan así que su programa El Buen Camino sigue adelante con la única meta de que la gente de manos salga de la ceguera espiritual que salga del engaño que salga de la de la errónea manera de vivir que el hombre el hombre toma cuando se olvida precisamente de Dios en muchos de sus actos de la vida diaria se olvidan de Dios y ese es el gran error que los hombres además se olvidan pero con la ayuda de Dios a ustedes no se les vaya a ocurrir ni de chiste por eso este tema le pusimos como título no se te ocurra es que en Marcos en Marcos capítulo vamos a ver Mateo 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 15 9 en el nombre de Jesús como está escrito todo lo que hagamos de hecho de palabra háganlo todo en el nombre del Señor Jesús para que el Señor sea glorificado porque así está escrito Mateo 15 9 dice pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres fíjese bien fíjese bien lo que dice en vano me honran quienes honran a Dios en vano los que siguen los mandamientos de los hombres cuáles son los mandamientos de los hombres mucha gente piensa que cuando la gente su líder está hablando tiene que checar que lo que esté hablando tenga 100% base bíblica no 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 vaya a ser que le estén metiendo pura paja creyendo que es trigo y el trigo es la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle y cuando la gente admite que se le está dando paja entonces cree que es palabra de Dios y no es palabra de Dios lo que no es palabra de Dios hermano hay que echarlo fuera por eso en vano me honran enseñando como doctrinas que mandamientos de hombres como voy a dar cuenta que un mandamiento es de hombre pues conociendo la palabra es por eso que la razón que me preocupa siempre que la gente que escucha hermanos tenga la seguridad que lo que se le está diciendo tiene base escrita para que siempre que siempre se diga escrito está no hay ocurrencias en un verdadero hombre Dios no hay en una verdadera religión que es la verdadera religión hermano que se guarde la gente sin mancha del mundo en la verdadera religión hermano no se deben de admitir engaños esa es precisamente la la doctrina extraña que se da se enseña sin ninguna base bíblica usted tiene todo el derecho de decir donde dice cuando usted escucha algo que está escuchando como doctrina tiene usted todo el derecho de preguntar o decir donde dice esa es la razón para que yo les doy la libertad de que me hablen y me digan donde dice y les voy a decir donde dice lo que estoy diciendo no son enseñanzas de ocurrencia mía no porque los mandamientos de los hombres son ocurrencias de ellos y hay muchísimas religiones que tienen muchas ocurrencias y esas ocurrencias hermano son mandamientos de ellos que ellos inventaron y no deben ustedes de dejarse engañar de nadie absolutamente todo lo que se les enseña tiene que tener base bíblica de ninguna manera hermano admitan no enseñanzas nada más porque el dirigente dijo y ya porque dijo ese ya ya creen que es infalible infalible es lo que está escrito lo que está escrito es lo que no tiene nada que discutirse así es porque de ninguna manera hermano admitan enseñanzas de hombres porque es ahí donde está el error la gente sigue muchas ocurrencias de los hombres las ocurrencias de que hay un un tercer lugar después de que uno muere no existe un tercer lugar es una ocurrencia de los hombres es una fábula que inventaron es un invento que inventaron el famoso purgatorio que le llaman donde va la gente que no fue bautizada y hay tantos inventos que inventan en las religiones hermano que tiempo nos faltaría para estarles explicando pero ustedes tienen que estar bien completamente convencidos de que nada más hay dos lugares dos caminos hay en esta vida nada más hay dos no hay tres lugares hay dos lugares nada más en Mateo capítulo 25 ustedes lo pueden leer cuantas veces quieran el señor Jesús nos dice y cuando él se siente en su trono vamos a ser reunidos todas las naciones delante de él y va a apartar unos a la derecha y otros a la izquierda y los que hicieron lo bueno que están en la derecha van a pasar a vida eterna y los que hicieron lo malo que no quisieron nada con Cristo sino que se complacieron en andar siguiendo las ocurrencias de los hombres entonces van a ir a pasar al fuego eterno así como lo dice la escritura lea capítulo 25 San Mateo y lo va a encontrar de ninguna manera estoy hablando de lo que a mí se me ocurre porque entonces vamos a ser hallados mentirosos en el libro de Marcos 2.8 dice y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo ¿por qué cabilan así en vuestros corazones? Dios pregunta ¿por qué cabilan? cabilaria es andar inventando cosas y andar pensando cosas que la Biblia hermano no aprueba sino que las reprueba la gente piensa cosas malas contra el mismo Señor Jesús hermano y piensan mal en contra de de muchos hombres que ni siquiera conocen simplemente nomás se les ocurren dar dar este contradicciones a lo que están escuchando aun cuando sea la palabra de Dios tienen la osadía de contradecir con puras ocurrencias ni siquiera con bases bíblicas con puras ocurrencias de su mente que les vienen entonces ahí es donde precisamente Dios no está de acuerdo que la gente hermano ande cabilando que es lo mismo ocurriéndosele cosas para contradecir a Dios cabilaban que quién era Jesús para que estuvieran perdonando pecados en una ocasión que abrieron un agujero en un techo para bajar a un enfermo y el Señor lo sanó pero antes de sanarlo le perdonó el pecado y los judíos cabilaban en sus pensamientos en sus corazones diciendo pues quién es este que blasfema porque quién perdona pecados y solamente Dios perdona pecados pues no porque Jesús es Dios nomás por eso perdonó pecados y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados le dijo también ahí te va en el nombre en el nombre no dijo él él nomás dio la orden nosotros sí para pedir un favor o buscar una misericordia de Dios o dar una orden a algún demonio usamos el nombre de Jesús pero él no usó el nombre hermano él nomás dio la orden hijo tus pecados son perdonados y después le dijo levántate toma tu leche y vete a tu casa no dijo en el nombre de nadie porque él él es el que es la autoridad en el universo por eso precisamente no usó el nombre él usó la autoridad y nosotros usamos el nombre para todo tipo de favores que necesitamos para sacar diablos para pedir milagros para recibir perdón de pecados se ocupa el nombre de Jesús no hay otro nombre en que podamos tener salvación ni en que podamos recibir milagros no existe otro nombre por eso usted no tiene que andar mencionando otro nombre más que el de Jesús porque así está escrito no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos lea el libro de los hechos entonces no van a encontrar otro otro nombre en el que los apóstoles hayan andado predicando el perdón de pecados los milagros y la salvación de ninguna manera se encontraría en otro nombre más que en el de Jesús sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel y a hoy en día toda la humanidad que en el nombre de Jesús hermanos es donde se recibe todo el perdón de pecados Dios dice en su palabra en primera Timoteo capítulo 1 Tito ah Tito perdón Tito Tito capítulo 1 versículo 14 no dice aquí dice así este testimonio versículo 3 y 14 Tito 1 13 y 14 dice no atendiendo del 13 este testimonio es verdadero por tanto repréndelo duramente a quien vamos a reprender duramente a los que andan todos chuecos a los que andan inventando doctrinas extrañas para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas que es una fábula es una ocurrencia hermanos que es una fábula por ejemplo que cuentan ahí que de un puerquito platicado con un burro y que un pollo platicado con una gallina eso no es cierto hermanos el señor no puso ejemplos de mentiras el señor puso parábolas la parábola es diferente la parábola son ejemplos de casos reales por ejemplo el sembrador salió a sembrar y eso es real hay gente que sale el pescador lanzó la la atarraya y sacó de toda clase de peces esos son ejemplos reales son parábolas no son fábulas y las fábulas son inventos de cosas que realmente no es verdad Dios no ocupa mentiras para hablar sus verdades hermanos de ninguna manera todo lo que la gente inventa que la biblia no dice eso son fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad Dios tiene mucha misericordia de nosotros por eso nos puso a que escudriñemos las escrituras nos lo dice muy claritamente escudriñen las escrituras ya que a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí no hay otro libro que dé tanto testimonio del Dios Todopoderoso solamente las sagradas escrituras si ustedes se entretienen leyendo otro libro o teniendo sus ojos en otras cosas que no sea la palabra de Dios hermanos se ande equivocando completamente porque si lee libros de otro tipo yo no tengo tiempo de leer ningún otro libro más que la palabra de Dios ese es mi caso mío yo no leo otro libro que no sea la sagrada escritura por eso no me gusta a mí andar hablando ocurrencias mías hermanos lo que está escrito y una fábula son inventos de diferente tipo que no tienen ninguna fundación bíblica hermanos esas son las fábulas los inventos que un hombre caminaba por la playa y que el señor dijo son fábulas hermanos Dios no ocupa que la gente ande inventando cosas para dar a entender la verdad la verdad se enseña con la verdad nada más o sea usted tiene que poner ejemplos que están escritos aquí en la escritura no ocupa más ayudas de nadie la palabra de Dios no ocupa ayuda de nadie entonces usted tiene que poner atención a que lo que le esté hablando lo que se le está enseñando esté escrito usted tiene el derecho a exigir donde dice donde dice donde dice y donde dice usted tiene que exigir que se le diga donde dice y si no le dicen donde dice entonces pues le están engañando ahí eso es simple así de facilito donde dice que yo tengo que pedirle a un santo donde dice la escritura que yo le pido a un santo la gente le puso santos a los ídolos la biblia le llama ídolos y lo que la gente le ofrece le hace fiestas a los ídolos se lo está ofreciendo a los demonios y no a Dios estas son puras ocurrencias de los hombres hermanos apartan de la verdad del oído y se convierten a fábulas y inventos de hombres doctrinas de hombres donde dice que hay otro hombre más grande más Jesús mano en ningún lado ningún hombre puede llegarle a Jesús a nivel mundial y universal todo todo se van a doblar dice la escritura en Filipenses capítulo 2 que toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús así quieran o no quieran así que vale más que lo empiecen a practicar desde ahorita entre el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra todo el universo se va a doblar de rodillas ante el nombre de Jesús para que sepan hermanos y si lo dudan lean el capítulo 2 de Filipenses Dios tiene mucha misericordia y la gente no se tiene misericordia sola como se los digo siempre se los recuerdo Dios tiene misericordia no tiene que andar diciendo Dios tenga no tiene misericordia hasta que el día del Señor Jesús venga hermanos hasta que uno se muere ahí Dios está mostrando su misericordia cuando uno ya se muere cuando uno ya se muere es la base principal hermanos que se acabó desde donde cuando uno se muere se acabó ya de ahí sigue el juicio Colosenses capítulo 2 versículo 22 dice así aleluya gloria a tu nombre Señor dice vamos a leer desde vamos a ver desde el versículo 20 de Colosenses capítulo 2 versículo 20 en adelante dice pues si habéis muerto con Cristo ¿qué es morir con Cristo? pues cuando Cristo murió yo morí dígalo usted en su corazón cuando Jesús murió murió por mí por eso cuando Él murió yo morí juntamente con Él y en cuanto a los rudimentos del mundo si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres hay muchísimos mandamientos de hombres que tiempo me faltaría para explicarle tanto mandamiento pero poco a poco nos vamos a ir metiendo muchos mandamientos hay que la gente enseña y líderes enseñan que la Biblia no dice en ningún lado exactamente usted tiene que exigir donde dicen las cosas repito exíjalo no diga es palabra de Dios nada si no es palabra de Dios no lo acepte como palabra de Dios porque son doctrinas de hombres que son lo mismo que ocurrencias que todos se destruyen con el uso y si hay doctrinas que se destruyen completamente porque sus ocurrencias murieron y nunca más recuerda nada de ellos hay infinidad de mandamientos de hombres que quedan en nada precisamente porque pasa el tiempo y quedan en nada absolutamente pero la palabra de Dios permanece para siempre tales religiones tienen a la verdad tales ocurrencias tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne ninguna religión puede quitar los apetitos de la carne por eso mucha gente se admite y dice como este si era de esta religión cayó y hizo esto y esto porque no tenía poder todo el que cree en Jesús hermano tiene poder para apartarse de iniquidad todo el que invoca en nombre de Jesús todo el que no no es lo mismo ser religioso a tener poder para apartarse porque por eso mucha gente se mira y dice pero como si era creyente como hizo eso pero como si era creyente cayó en esto porque porque no tenía poder contra los apetitos de la carne y los apetitos de la carne no tienen ninguna ciencia que es el adulterio la fornicación la inmundicia la lascivia las hechicerías los pleitos los celos las iras las contiendas las disensiones las envidias las borracheras terribles orgías todo eso tiene reputación de culto en muchas religiones pero no tienen poder para evitar ese pecado por eso todo el mundo dice es que todos somos pecadores pero tienes que dejar de ser pecador hasta cuando vas a dejar de ser pecador todos somos pecadores pues éramos algunos porque ya algunos ya no son porque dice corintios claritamente esto eran algunos pero ya no son ya están lavados ya están santificados ya están perdonados por el nombre de Jesús por eso lo dice claritamente ahí en corintios lea el libro de corintios ahí usted lo encuentra tiene Dios mucha misericordia a nosotros pero la gente hermano se le ocurre darle vuelta para atrás vamos a poner el canto 12 hermano el canto número 12 donde dice que nunca se te ocurra ni se te ocurra dar un paso atrás ni andar siguiendo ocurrencias extrañas ni mandamientos de hombre ni se te ocurra y si se te ocurrió quítate de eso amén disfruten ese precioso canto nunca se te ocurra darte por vencido nunca se te ocurra darte por vencido darte por vencido es que resistir al diablo y darle gloria a Dios sería tan fácil olvidarlo todo darte por vencido darte por vencido voltear la espalda y ser un cobarde pero no hagas eso tú sigue hacia adelante que con Jesucristo tú saldrás triunfante a lo que yo hice cuando estuve triste vine de rodillas me postré a sus pies y les vení llorando nueva fortaleza poder de lo alto mi Dios que es tan bueno me extendió su mano nunca se te ocurra darte por vencido darte por vencido de tu situación Dios tiene el control hermano no llores ni te desanimes que resistir al diablo es darle gloria a Dios sería tan fácil olvidarlo todo darte por vencido voltearle la espalda y ser un cobarde pero no hagas eso tú sigue hacia adelante que con Jesucristo tú saldrás triunfante algo que yo hice cuando estuve triste vine de rodillas me postré a sus pies y les vení llorando nueva fortaleza nueva fortaleza poder de lo alto mi Dios que es tan bueno me extendió su mano y gloria y gloria y gloria y más gloria para el rey del rey señor y señores no se les ocurre si ya se les ocurrió andar todo chueco vale más que le ponga fin a esas ocurrencias y empiece a caminar nada más con la palabra de Dios con la palabra de Dios hermano sin quitar el ni ponerle y usted va a empezar a disfrutar de lo que es la verdadera vida porque estamos en la vida Cristo Jesús es la vida el camino y la verdad como está escrito ahí en Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad para que se debe ejercitar el creyente verdadero para la pura piedad y piedad es tener hermano misericordia primero número uno de sí mismo y cuál es ya les he enseñado cuál es cuál es el que se tiene misericordia realmente toda aquella mujer o todo aquel hombre que se tiene misericordia es aquel que cree que Jesús es el Señor hermano es aquel que cree que Dios es uno y uno es un hombre y que no hay más fuera de él y que hay que servirle a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su mente con toda su fuerza eso es tenerse piedad a sí mismo porque si usted hace ese gran mandamiento y lo pone por obra hermanos el segundo es bien fácil que vas a amar a tu propio como a ti mismo y el que ama a su propio como a sí mismo no le mete ningún engaño todo aquel que engaña hermano no se tiene misericordia ni él ni menos a la gente efectivamente porque si está si está engañándose a sí mismo los engañadores no paran de engañar y siguen siendo engañados entonces como dice como dice en otra escritura si un ciego y otro ciego ambos van a caer al hoyo a que se está refiriendo que cualquiera que se deje engañar de un engañador y que le encanta que lo engañen pues ahí juntamente con su engañador se va a ir por eso no permite que le inventen fábulas y fábula es algo que no se puede demostrar que sea real fábula es todo aquello que se enseña y son cosas que no son reales es que no es verdad es la fábula es un invento nada más de los hombres con sus ocurrencias inventan religiones inventan doctrinas extrañas que la biblia no enseña en ningún lado hay muchísimas doctrinas que la biblia no da nada de acuerdo con ellos y todo es cuestión de meterse a la sagrada escritura para que sepan ustedes distinguir entre que les habla la verdad y que les habla la mentira ustedes pueden echarlo de ver pero metiéndose a la palabra porque el que no conoce a dios a cualquier mono se linca como ya se los he dicho en dos ocasiones el que no conoce a dios a cualquier mono se linca exactamente y el que no conoce a un verdadero ser predicador o sea cualquier a cualquier que dice yo soy predicador ya lo es y cualquier que dice yo soy apóstolá está bien yo soy profeta no pues yo también soy maestro de maestros y tal vez sí pues así nos la llevamos no hermano aquel que califica es el que se pone por obra lo que está escrito no atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres así es que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren aquí está en Timoteo 4 16 ten cuidado de ti mismo yo tengo que tener cuidado de mí mismo y de lo que estoy enseñando persiste en ello pues haciendo esto voy a salvar a mí mismo y a los que escuchen que es el que se trata el buen camino que la gente se meta a la verdad cuáles son los impulsos que siempre estoy dando que lean la palabra que se lean la palabra porque si ustedes leen la palabra nos vamos a identificar nos vamos a identificar nos vamos a contradecir porque el que se mete a la palabra no tiene ninguna contradicción hermano no hay ninguna contradicción ¿por qué? porque Dios no se contradice así de facilito Dios no se contradice no se les ocurra creer que ustedes tienen mejor entendimiento que los apóstoles y los profetas porque hay muchísima gente que está creyendo que son de mejor entendimiento que a los apóstoles y a los profetas y viven de ilusiones hermano no vivan de ilusiones sean reales métanse a la palabra porque Dios no se contradice con sus apóstoles ni con sus profetas amén echenle ganas ponganle mucha atención en romanos capítulo 8 versículo versículo 39 dice así antes bien vamos a ver desde más arriba para que lo saboreen como está escrito romanos 8 dice bien porque luego dice que les digo muy rápido romanos 8 versículo 36 en adelante dice así cómo está escrito y a ver qué bonito se oye cómo está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo quién por causa de quién somos muertos por causa de Cristo Jesús somos muertos todo el tiempo siempre ha habido muertos y sigue habiendo mucha gente en diferentes lugares están matándolos por ser creyentes en Jesús y eso puede llegar en cualquier rato nosotros también que venga a mí no me interesa si voy a morir ahora morir mañana lo importante es que esté en Cristo porque Cristo es mi vida cuando Cristo mi vida se manifieste entonces seremos manifestados con él en gloria cuando Cristo nuestra vida se manifieste entonces los creyentes serán manifestados con él en gloria esa es nuestra victoria no tenemos nuestros ojos en las cosas terrenales hermanos no por eso dice por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados con ovejas palmatadero ay no me hace chile lápiz versículo 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó si el que me deseó la muerte nos amó y nos sigue amando que me preocupa a mí que viva mañana que viva o no o que no viva a mí no me preocupa lo que me preocupa es que yo esté amando a Jesús con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente y no le dejo nada al diablo porque amando a Jesús con todo su corazón con toda su alma y con toda su mente no le va a dejar nada absolutamente a los demonios nada absolutamente nada más para amar a Dios y a sus semejantes y a sí mismo así mero versículo 38 y por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro así es que si alguno cree que me va a asustar porque no quiere nada con la palabra de Dios pues es un problema ¿quién nos separará del amor de Cristo? por eso dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8.35 ¿quién? ¿quién? díganme ustedes nos separará del amor de Cristo las doctrinas extrañas a mí no los líderes religiosos que incluso a nivel mundial se hacen millonarios con su religión porque se hagan pero Jesús hermanos tiene bien todo en lista no se le olvida nada lo que el hombre hace sobre la tierra por eso dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación que venga tribulación que venga y si no viene para mí pues que no venga él sabrá lo que hace conmigo yo no me preocupo si va a venir tribulación para mí o no a mí no me preocupa más que yo quiera y siga e intente y a esforzarme a ser mejor creyente cada día eso es lo que me debe de preocupar ser mejor creyente cada día que no se me ocurra dar un paso para atrás ni para agarrar vuelo como dicen por ahí tribulación ni angustia ni persecución ni hambre ni desnudez ni peligro ni espada como está escrito así mero ni tribulación ni angustia ni persecución ni hambre ni desnudez ni peligro ni espada nada de eso me debe de atemorizar y darle la espalda al Señor por causa de que tengo miedo a morirme si voy a morir mañana pues me muero más temprano como se los digo lo importante es que usted esté con un paso firme hacia adelante como un tanque de guerra hermanos que no se detiene ante los flechazos ni las piedritas de los enemigos hermanos porque el enemigo no trae más que las muelas quebradas ya hermanos porque el león de la tribu de Judá se la rompió Satanás no tiene más que andar engañando es todo pero para nada sirve pero nomás puro engañar es todo lo que hace no sirve para nada y si usted sigue dejando engañar de los demonios hermanos pues ahí es donde está el problema porque usted se está dejando engañar habiendo tan poderoso Salvador ahí se les ocurrió ya en México andar adorando la muerte y que es lo que está sucediendo una matación que se está haciendo entre mexicanos contra mexicanos pero no nomás en México hay muchas partes en muchos países que están matándonos a otros porque porque aman la muerte adoran la muerte ya le llamaron santa la muerte como antes la muerte va a ser santa si el pecado fue el que metió a la muerte a este mundo la muerte en un ser santo no existe por eso Jesús no tenía por qué morir porque él nunca pecó él es santo 100% 100% santo él no tenía por qué morir pero a los hombres se les ocurre hermanos llamarle santos a los estatuas santos a los ídolos santos a las pinturas le llaman santo a todo mundo hermanos en los calendarios mexicanos santo culano y santo todos son santos y el único santo es Jesús nadie más por qué por qué no entiende esta cosa tan facilita hermanos sino más cuestión de que se metan en hebreos capítulo 13 versículo 9 dice aquí no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas que está diciendo no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas fíjese bien si cuando dice no se dejen llevar y cómo le va a hacer usted para no dejarse llevar de una doctrina extraña cómo le va a hacer metiéndose a la escritura hay otra forma de escaparse conociendo la escritura que un hombre de Dios que se llamaba Timoteo que desde la niñez sabía las escrituras si usted sabe las escrituras injurca a sus hijas y a sus hijos que conozcan las escrituras ningún diablo les va a engañar ahora si no quieren entonces vivan de ilusiones pues con alguna religión que tengan por ahí metida en su mente hay gente que es tan ignorante que dicen no y lo dice mucha gente no yo en mi religión y aunque me condene pues es el gran error hermano es como en mi religión que me condene porque mi padre se condenó yo también me voy a condenar no pues se condenaron ellos que bueno y se salvaron que bueno pero yo no voy a dejar engañar ya de ninguna religión que en otro tiempo me engañó jamás ni de las de ahorita ni de las pasadas no me voy a dejar engañar porque por eso Dios me dio la dicha de meterme a las escrituras en las escrituras me encuentro la sabiduría encuentro la vida eterna encuentro el camino correcto porque es Jesús el camino correcto el que está en Jesús está en el camino correcto ahora más falta que ponga por obra lo que está leyendo no nomás que lo lea no que los que lo ponga por obra porque no son los oidores los que agradan a Dios son los hacedores de la palabra porque no son nomás los que escuchan no los que ponen por obra porque si nomás se escucha y es oidor olvidadizo es como cuando se mira al espejo y se le olvida como es y al rato vuelve a mirarse a ver como está porque ya se le olvidó como está su rostro no hermano el que se mete a la palabra y no se le olvida la pone por obra vida eterna asegurada eso si les digo vida eterna asegurada vamos a poner el otro canto que se titula los dos caminos el once hermano el once del siri en el once Dios tiene misericordia acuérdense no digan Dios tenga tiene no digan no tenga tenga no tiene porque desde el momento que el muere en la cruz se deja masacrar por nosotros demostró su misericordia amén dos caminos hay en la vida y los dos muy diferentes uno se lleva la vida y el otro lleva la muerte y el otro lleva la muerte el primero es jesucristo el te ofrece vida eterna el te ofrece un paraíso mas allá de las estrellas más allá de las estrellas cual de los dos vas a seguir tu decisión debes de hacer si a jesucristo o al dinero sigue el mejor que es el primero que es el primero el segundo es el dinero podrás comprar muchas cosas podrás tener muchos bienes pero menos vida eterna pero menos vida eterna que es el primero cual de los dos vas a seguir tu decisión debes de hacer si a jesucristo o al dinero sigue el mejor que es el primero más hay dos caminos échale lápiz no hay tres caminos ni se les ocurra andar pensando que son tres caminos o muchos caminos si dice la escritura que hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos y ahí permanece yo en mi religión yo aquí en mi religión en la que mi padre me injulcaron a mi me dicen eso porque cuando hablo con la gente cara a cara con eso me salen no es que yo en mi religión en que me condenen y si se va a condenar amigo porque usted lo está diciendo con su propia boca dios le está presentando el buen camino y el buen camino es jesús ese camino es jesús no hay otro el otro camino es la perdición pues donde le busque puede estar en la religión que quiera pero usted está no está caminando con jesús está completamente perdido perdida eso téngalo por seguro por eso dice en el camino en el camino en mateo 7 13 dice mateo 7 13 entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella y como va a echar de ver la gente que anda en un camino chueco porque muchísima gente está metido en esas religiones falsas todo aquel que arrastra miles de gente porque son bien falsos bien falsos porque a ver díganme ustedes a quien quien seguía a noé en aquel tiempo quien lo seguía a cuanta gente salvó noé lo que leen la biblia contéstenme y háblenme y díganme cuanta gente salvó noé y yo creo que no hay ni un predicador ahorita como noé toda la bola juntos y ahorita no le llegamos a noé hermanos porque ese hombre hermanos era pregonero de justicia y díganme ustedes a cuanta gente salvó y Cristo dijo que cuando él regrese va a estar los tiempos como noé así que no esté creyendo que porque donde usted va es una gran multitud ya están en la verdad no iba de ilusiones hermanos porque Jesús dijo que iban a estar con los tiempos de noé con los tiempos de lot nada más trece salvaron en tiempos de lot y en tiempos de noé se salvaron ocho para que le eche lápiz quieren exactamente y espacioso el camino es que lleva la perdición exactamente y muchos son los que entran por ella andan por la puerta ancha pero andan por millonadas hermanos así es que te echen de lápiz ustedes a eso porque estrecha es la puerta y angustia el camino que lleva la vida eterna y pocos son los que la encuentran así que nosotros cuando cuando somos engendrados en el vientre de nuestra madre hermanos vamos entre millones de embriones y el que viene a este mundo es un suertudo que se topó con el lobo de la madre esos son los que encontraron la puerta para vivir en este mundo y ya una vez estando en este mundo somos millonadas pero los que se pasan la vida eterna son los que encuentran la puerta estrecha que es Jesús hermanos Jesús es el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí dice el señor y no hay quien le quite ni le ponga porque eso está escrito san juan capítulo 14 ok versículo 6 dice le dijo tomás señor no sabemos a dónde vas vamos a ver el versículo 5 donde donde vamos a leer más arribita dice san juan 14 4 sabéis a dónde voy y sabéis el camino les dijo Jesús a los apóstoles tomás le contestó señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino Jesús le dijo juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí dice bien nadie viene al padre si no es por mí por qué porque Jesús el padre es el mismo porque eso dice juan 10 30 yo y el padre somos uno y si son uno pues tienen el mismo es el mismo es el mismo dios si me conocieran dice si me conocieran también a mi padre conocerían y desde ahora le conocen y lo han visto Felipe le dijo un poco confundido como hay mucha gente confundida hoy en día Felipe le dijo señor muéstranos el padre nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre cómo pues dices tú muéstranme al padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo las hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que vive en mí que mora en mí él hace las obras o sea que todos los milagros y los prodigios pues Dios mismo que está mire Jesús es el templo del Dios viviente por eso le dijo destruyan este templo y yo lo levanto en tres días créanme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera créanme por las mismas obras de cierto cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también falta que se metan a vivir como Cristo andaba y hacer lo que Cristo hacía yo quiero saber alguien que ayune 40 días y 40 noches hermanos para ver para ver si hace las mismas obras que el Señor pero en fin ese es otro tema Dios tiene misericordia de nosotros y nos da la chance y la oportunidad de andar en el buen camino vamos a dar la oportunidad si ustedes quieren hacer una llamada para tocar ante este tema hablen al 713 o cállense para siempre 713 5 8 9 0 9 80 ya está usted en el aire si usted tiene alguna pregunta tocante este tema hágala si tiene alguna duda y quiere hablar conmigo cara a cara frente a frente también y si quiere que fuera del aire platiquemos platicamos también tocante a los temas a los temas que estamos tratando al 832 no tengan me permite es el teléfono del hermano carlos el 832 370 0022 8 a la primera llamada dígame alo buenas noches hermano buenas noches me gusta mucho como predica usted hermano me llega mucho al corazón todo lo que dice sus palabras gloria señor hermano quería pedirle hermano que si hace una oración por una hermana que una hermana 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 de verdad de sangre ok que viene en camino ella está en reynosa y quería pedirle por ella por favor muy bien hermana ahorita que se termina el programa yo metiendo en oración el nombre de su hermana y de usted hermano el señor ya sabe quien es mi nombre es rosy y mi hermana se llama suani bueno hermana no ella viene para acá cuente hermana que en cuanto termine el programa yo metiendo en oración y tenga la seguridad hermano que si dios si dios quiere aquí va a estar si si porque si el quiere por eso dice acuérdese que el señor dice si el quiere una vez un hombre necesitado de salud le dijo señor si quieres puedes limpiarme y el tendió la mano y dijo quiero ser limpio un leproso así también el señor quiere que esté aquí aquí va a estar hermano no se preocupe oré a dios y yo también y ahí nos vamos a estar amén Dios me le bendiga en la segunda de pedro pueden ustedes llamar en la segunda de pedro 116 porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor jesucristo siguiendo fábulas artificiosas otra vez sino como habiendo visto nuestros propios ojos su majestad así es que estos verdaderos testigos del señor hermano fueron los apóstoles esos fueron verdaderos testigos no comandarnos diciendo que son testigos de que testigo de que quien vio cuando dios estaba haciendo el universo quien quien vio cuando el señor estaba haciendo el universo nadie nomás él sus ángeles a lo mejor sí pero nadie más luego los hombres de hoy en día quien ha visto al señor haciendo maravillas y prodigios solamente los testigos verdaderos fueron los apóstoles si es que háganle caso a los apóstoles y está muy claramente su doctrina no tiene no tiene contradicción puede este llamar tenemos todavía alguna oportunidad en el salmo 140 versículo 2 dice los cuales maquinan males en el corazón hay muchísima gente hermano que como maquina maquinar es lo mismo que están inventando ocurrencias hermano para mal y de veras que hay gente que maquina para mal de verdad que hay muchísima gente que hace maquinaciones para mal en su propio corazón y cada día urden contiendas hermano quieren pelear quieren pelear con el que realmente ama a Dios como urdían hermano como maquinaban mal contra Jesús y es el primer es el primer hombre hermano que fue más odiado a nivel mundial es el más aborrecido que es Cristo Jesús pero amado por los que son agradecidos Jesús es el ser más amado de los que son agradecidos y más odiado por los demonios hermano pero se estrellan porque Jesús es la roca así es que para donde se hacen los que chocan con él chocan en su santidad hermano toda la bola de envidiosos cuerdos cuerdos que lo odiaron en aquel tiempo los que le tenían envidia porque ninguno puedo hacer como por eso dijo Nicodemo sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él así que ningún ningún hombre que diga que es de Dios y no sirve para nada nomás anda de lengua hermanos el diablo nomás es mentiroso es todo lo que hace cuando venga un poderoso maquinador hijo del diablo el mismo diablo en persona hermanos el anticristo entonces va a hacer señales y prodigios pero no se va a dejar engañar pues si dejan engañar de alguien que no quita ni un dolor de muelas pues con mayor razón cuando vean al demonio ese haciendo llover hasta fuego pero se va a estrellar hermano porque Cristo Jesús lo va a eliminar con el resplandor de su venida el anticristo hermano tiene límite Jesús nunca una pregunta hermano Carlos puede un pensamiento apartar a las personas en las armas del amor de Cristo un pensamiento claro si le haces caso un pensamiento un pensamiento único te aparta del amor de Cristo si le haces caso pero si un pensamiento único llega a tu mente y se quiere meter recházalo en el nombre de Jesús por eso Señor nos dio su nombre para que sepamos rechazar a Satanás en el nombre de Jesús y un sentimiento también va para afuera todos sentamientos cínicos pensamientos y recores y envidias y corajes se van en el nombre de Jesús porque se van cualquier tentación se van en el nombre de Jesús todo tipo de tentación pecaminosa que llega al hombre hermano se va porque se van en el nombre de Cristo Jesús todo tipo de pecados se va por eso Ananías se los recuerdo Ananías le dijo a Pablo que haces ahí levántate lava tus pecados invocando su nombre Pablo Apóstol hermano es que andaba haciendo Pablo matando cristianos él precisamente al matar cristianos se estaba poniendo contra Cristo por eso cuando Cristo se le apareció en una tremenda luz que le dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ¿y quién eres tú Señor? pues yo soy Jesús al que tú persigues el que persigue un creyente Jesús hermano se está poniendo contra Jesús ese es el gran error que se está cometiendo todavía el que borrece Jesús hermano va a borrecer a los que creen obviamente eso está claro no necesita ni explicación el que crie a Cristo hermano ama aún a sus enemigos ¿cómo ando aborreciendo a alguien? yo no sé lo que es aborrecer a nadie el hecho que no les alcahuate su pecado es otra cosa no estoy aborreciendo a nadie aborrezco el pecado aborrezco a los demonios eso sí tengan por seguro tenemos una guerra continua a los demonios y yo hermano ¿por qué? porque todo el que cree en Jesús tiene pleito tiene pleito con los demonios engañadores así que no se me agüiten porque son perseguidos seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre dijo el Señor ni se les ocurra ofenderse porque los persigan no si aborrecieron al Señor oígame pues cuánto más si del árbol verde hicieron leña del seco ¿qué no harán? no dice claritamente la escritura es por eso que les digo lee la escritura no se atengan a que se les diga o que se les predique lea usted por su cuenta haga 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 un propósito firme pueden llamar aquí a cabina me están llamando a mi teléfono pero no no me hablan al teléfono mío ahorita todavía hasta que se acabe el programa ya en cuatro minutos se acaba Daniel capítulo 6 versículo 7 todos los gobernadores del reino dice bien lean el libro de Daniel hermanos para que vean la envidia que le tenían a Daniel le tenían coraje a Daniel lo aborrecían hermanito Carlos si me permite repetir el teléfono de la cabina a lo mejor por eso lo están llamando pueden llamar al aire al 713 5890980 si quieren comentar algo con el hermano carlos repito el teléfono del aire 713 5890980 amén tienen la oportunidad todavía nos quedan cuatro minutos dice Daniel 6 7 dice todos los gobernadores del reino magistrados sátrapas príncipes capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes amén amén gloria a dios saludo amén al aire hasta usted dígame hermano dígame hermano dígame hermanos amén amén primera vez que escucho este programa y quería pedir oración por un hermano que lo metí en un centro de rehabilitación ándele y el nombre de él es Agner Rodríguez muy bien hermano ya mi mujer tomó nota y ahorita que se termine me repite el nombre por favor Agner Rodríguez amén ok hermano le pedimos a ese señor quiero que oren por él para que me le den fuerza para que él no vaya a buscar a salirse de ahí ok hermano y usted también hay un centro de rehabilitación verdad si ok y usted usted no raje póngase claves en oración hermano amén amén y bendiciones adelante amén ahorita que termine el programa nos vamos a ir hermano en oración gracias dice aquí dice aquí en espacio de 30 días aquellos hombres malignos planeaban acabar con Daniel porque le tenían envidia hermano a Daniel el profeta le tenían una envidia tremenda y buscaban como sonárselo y como eliminarlo pero se les volteó el chirrion hermano porque los leones le hicieron los pus mandados a Daniel hermano y los que planearon ese plan contra Daniel hermano se les volteó el chirrion porque se los comieron los leones hermano amén 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 dígame hermano Dios lo bendiga lo estoy escuchando y lo felicito por hablarnos con tanta con tanto amor y con tanta claridad por traernos la palabra tan tan clara y hay el que no quiera entender pues esa es otra cosa pues que Dios lo ayude gracias gracias hermano que Dios lo bendiga igualmente amén le ayude en todo estamos bien bendecidos amén estamos bien bendecidos ya con la dicha que nos concedió Jesús de creer en él hermano ya con eso estoy bien bendecido y ustedes también amén hermano amén gloria a Dios todavía queda un minutito vamos a terminar ya el programa el sábado de 8 a 9 ya vamos a poner el canto ahorita lean el libro de Daniel hermano para que vean la envidia que le tenían a Daniel y se les volteó el chirrion a los envidiosos nos despedimos de ustedes antes de poner el último canto invitándolos a escuchar los programas del buen camino ahora en sus dos segmentos de miércoles de 9 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 9 de la mañana los invitamos a seguir sedificando en la palabra y pues comente con el hermano Carlos si le ha sido de bendición y ha encontrado un cambio en su vida siguiendo el camino angosto a través de las enseñanzas de la escritura háblele al hermano Carlos Delgado al teléfono 832-370-0022 bendiciones gracias 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 Gracias.